El Centro de Salud es el único establecimiento que cuenta toda la provincia de Purús. La población que viene a atenderse viene de diferentes comunidades. Tratamos de brindar una atención con calidad y calidez. Los servicios básicos que el Estado presta a nuestros compatriotas más apartados son más eficientes y oportunos gracias al Banco de la Nación. Es una gran facilidad el tener el Banco de la Nación acá presente. Salud o educación que están en Purús gracias a los servicios del Banco de la Nación. Estamos trabajando con las UGELS para enfrentar en estos momentos los triajes. Es necesario para nosotros que viajamos tener el Banco de la Nación en el cual nosotros podamos sacar el dinero que se requiere para realizar nuestras actividades. Banco de la Nación. El banco de todos. Perú. Progreso para todos.